Van, van, van Vaya palo macho, ha sido palo tío, pero se ha sido palo que te cagas Madre mía ¿Tenemos que la parada o... ¿Llás? ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Y vos! Tenías que cubrir al doce, cubrir al doce. ¡No, pero! ¡Y vosotros! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Ven, Álvaro! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, Álvaro! ¡Aguántanle! ¡Aguántanle! ¡Alzúce, atento! ¡Amplí! ¡Bien, chicos! ¡Esta es malo! ¡Aquídenos! ¡Ono abajo! ¡Uno arriba! ¡Aquídenos! ¡Aquídenos! ¡Fino arriba! ¡Joder Pablo! ¡Gracias!